Bueno, yo creo que el último trabajo de nosotros fue un solo tiro. Iván, ¿qué fue lo que pasó? Un solo disparo, un solo disparo, ya está listo. Un éxito la situación. Un solo disparo. En el anterior, cuando Iván le había negado la medida humanitaria, el propio médico del CICPC afirmó que la osteoporosis de Iván era tan grave que él podía fracturarse el fémur abrochándose los zapatos. Y yo le pregunté, bueno, y si no era atendido, ¿en cuánto tiempo usted cree que él moriría? Y dijo, en 15 minutos. ¡Ay, cosita! Lo que hoy quiero plantearles acá va muchísimo más allá de esto. No tengo ningún tipo de dudas sobre el deterioro en la salud de mi esposo. Tengo moral para decirlo. Sabemos quiénes somos, sabemos dónde están, sabemos dónde viajan. Y bueno, con el anclaje, pues, descendí a tres casas diferentes. Pero eran 25 metros. No sé exactamente cuántos metros eran. Yo calculo, o sea, yo calculo por la distancia que hay entre el piso y donde yo estaba, y la calle. Entonces, yo diría que estaba como en un tercer o cuarto piso, un edificio. ¡Tan rápido como puedo! El fin de todo esto es tener el control total. El venado. Eso mira a mí me mortifica. El venado, el venado. Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe. ¿Acaso esa jugada son rumores, son rumores? Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen. No hagan... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.